Kansa es una muy antigua tierra, la primera en ser ocupada por la raza de los humanos en sus primeros días. Puede ser llamada como el lugar de nacimiento de dicha raza, al menos hasta que nuevas evidencias salgan a la luz. Kansa es un continente del mundo de Tyria, que fue primariamente introducido en el juego Guild Wars Factions. Se encuentra situado en la zona suroeste de los continentes de Tyria y de Lona. La costa norte de Kansa es la más temprana localización de los asentamientos humanos, datando de la época preimperial, alrededor de los años 581 antes de la presencia de los humanos en Tyria y Lona. En cuanto a la geografía y distribución geográfica, ya hemos hablado en el vídeo de las Crónicas de Tyria parte 1, pero en este vídeo la detallaremos minuciosamente. En esta ocasión hablaremos de su geografía, historia y demografía, donde también incluiremos en esta última su lenguaje y religión. Comencemos por su geografía. El continente de Kansa está localizado en el sur de Lona y la isla de Istán, cruzando el Océano Interminable. El último contacto con este continente, el Imperio de Dragón, contenía cuatro grandes regiones. La isla de Sinyea, la ciudad de Kainén, el bosque de Ekobal y el mar de Jade. Se desconoce si durante ese tiempo de desconexión el alcance del imperio se extendió más allá de la costa sur del continente de Enkanza, mucho más allá de las regiones anteriormente mencionadas. La ciudad de Kainén domina las otras regiones conocidas, pero hablemos en detalle de estas regiones. En primer lugar tenemos la isla de Sinyea, una gran isla en la costa oeste del continente, declarada parque nacional imperial, tierra de huertos y granjeros, que se encargaba de producir la comida del imperio y lugar donde se encuentra el monasterio de Sinyea. Un auténtico paraíso para los elegidos que no poseían título nobiliario y deseaban emprender su camino hacia las artes. Estudiantes que aspiran a alcanzar todo el conocimiento de esta grandiosa tierra pueden visitarlo. La isla es etílica y rural, y fue compartida entre los humanos, los tengus nativos, los yetis y los naga. La propagación de la humanidad causó conflictos con los tengus, comenzando a seguir la guerra de los tengus, de la que hablaremos más adelante. Pero aquí se marcaría el comienzo de la expulsión de todas aquellas razas que no fueran humanas, como represalia por aquel suceso. Ciudad de Kainén, originalmente solo era parte de la punta más extentrional y los alrededores del centro de Kainén, pero la ciudad se expandió en gran medida para dar cabida a la inundación de refugiados y se extendió rápidamente para cubrir aproximadamente la mitad de la tierra del imperio después del suceso de los vientos de Jade en el año 872 después del éxodo. La rápida expansión convirtió a los distritos comerciales en distritos residenciales y creó una multitud de tugurios y edificios destrozados a medida que se construían casas sobre las más antiguas. En el norte se encuentra el Palacio Raisu, que es mucho más abierto y tiene un estilo arquitectónico diferente al resto de la ciudad. Ciertos libros de historia se refieren a la ciudad de Kainén como un vertedero. El bosque de Ekoval, el bosque más grande de toda Canfa, fue el hogar de los Curzigs antes de que estos fueran conquistados por el emperador Usoku. Los Curzigs eran una teocracia oligárquica dirigida por su consejo de nobles. Cuando los vientos de Jade en golpearon, los árboles y la vida silvestre se convirtieron en piedra, totalmente petrificados. Los Curzigs crearon sus casas y ciudadelas a partir de esos gigantescos árboles de piedra. En los seis años siguientes a la segunda derrota de Shiro Tagachi, la vida comenzó a brotar de nuevo en el bosque de Ekoval, ya que muchas áreas vieron un nuevo crecimiento. Este crecimiento presumiblemente continúa hasta el día de hoy, con la mayoría del daño causado por los vientos de Jade siendo revertido. El Mar de Jade Originalmente un mar de un tono verdoso, el Mar de Jade fue cristalizado por los vientos de Jade matando a cientos de naga y poseyendo los marineros nómadas, denominada la Armada Luxon. El ahora literal Mar de Jade se convirtió en un recurso, ya que el Jade que producía era a la vez mágico y hermoso. Se utiliza para el armamento y decoración. En los seis siguientes años a la segunda derrota de Shiro Tagachi, hubo rumores infundados de un cambio en el Mar de Jade, similar a lo ocurrido en el bosque de Ekoval, pequeñas piscinas de agua formándose, incluso olas moviéndose bajo la superficie petrificada. Y no podemos olvidar el Imperio del Dragón. Esta región data de la época de Gilbush Faction, por lo que actualmente no encontramos datos de este nombre, pero es bastante importante. El Imperio del Dragón era la nación humana más antigua conocida. Fue formado por el caudillo Kanintag, cuando unió a las tribus costeras del continente. Los registros afirman que los dioses de Tyrie le dieron un mensaje. Cuando fue asesinado, en extrañas circunstancias, su hijo Jansho tomó el trono y logró la guerra contra los Luxon y más tarde los Kúrcigs, sometiendo las ejecuciones en masa hasta que se rindieron para convertirse en sus vasallos. Hablemos ahora de la historia de Kantha. Pero antes de entrar en materia, tenemos que comentar que originalmente en este continente se utiliza el calendario kanciano. Este calendario está dividido en varias edades astrológicamente marcadas, cada una de ellas con el nombre de constelaciones importantes. Actualmente hay seis edades registradas, desde las primeras hasta la actualidad. Esta historia va a estar dividida siguiendo el siguiente esquema, ya que posee gran cantidad de contenido. Trataremos de equiparar las fechas de los distintos sucesos también con el calendario de Tiria. A diferencia del calendario de Tiria, ésta comienza en el año cero y va aumentando gradualmente, mientras que en Tiria, os recuerdo que llegados al éxodo, se comienza de cero. Comencemos con la era preimperial. El tiempo anterior a la fundación del imperio del dragón se conoce como la era preimperial. Los dragones de todas las formas, tamaños y orígenes han llamado a hogar a Kantha durante miles de años, desde mucho antes de que las tribus humanas se unieran para formar el imperio que tomó a los dragones como su símbolo. A pesar de esto, en contraste con el continente norteño de Tiria, la extensión a la cual la prehistoria de Kantha es formada por los dragones mayores no es bien conocida, excepto que la era preimperial se ha mencionado en el contexto de la investigación sobre la naturaleza cíclica del despertar de los dragones ancianos. En términos de las razas mayores, es decir, aquellas que existían en el momento de la última aparición de los dragones, hay evidencia de una presencia olvidada en Kantha, así como reliquias de una raza misteriosa que se especula que es una rama de los enanos de Deldrimor, que data de antes de la llegada de la humanidad al mundo de Tiria. Los edificios de las ruinas de Altrum, en el bosque de Cobalt, también sirven como evidencia de una civilización prehumana en Kantha, pero sus arquitectos son desconocidos. En el año 786 antes del éxodo, los seis dioses humanos aparecieron por primera vez en Kantha, trayendo la humanidad con ellos. Las tribus Luxon y Curtis no surgieron del pueblo de Kantha y llegaron por separado en un tiempo posterior, en circunstancias poco claras, al igual que las tribus humanas de los continentes cetrionales de Elona y Tiria. Edad del Marmoset, o también referido al mono que conocemos como Monotidí, data del año 510-205 antes del éxodo, o bien del año 0 al 305 del calendario de Kantha. En el año 510 antes del éxodo, las tribus de Kantha se unieron bajo un solo líder, el señor de la guerra Kain, y establecieron el imperio del dragón con Kain, tomando el mando del emperador con el nombre de Kain-en-Tag. El primer emperador murió en circunstancias misteriosas en el año 464 antes del éxodo, mientras montaba su caballo favorito en una expedición de caza. Aunque la historia oficial describe la muerte de Kain-en-Tag como puramente accidental debido a la caída de su caballo asustado, los registros fundamentarios han mencionado heridas inexplicables en su confiable caballo entrenado, y unos cuantos registros incluso sugieren la participación de algunos compañeros cazadores. Se desconoce si Kain-en-Tag dejó un testamento para declarar a su futuro sucesor, aunque los escritos contemporáneos del propio emperador indicaron que el documento podría haber existido en algún momento. Sin embargo, nunca se descubrió oficialmente ningún testamento, lo que llevó a la especulación académica posterior de que la voluntad podría haber sido destruida. El trono pasó al hijo mayor de Kain-en-Tag, Jian-shu. Las dos hermanas mayores del nuevo emperador no fueron consultadas ni bienvenidas en el gobierno siguiente. Los destinos de las hermanas sigue siendo totalmente desconocidos, pero desaparecieron del registro semanas después de que Jian-shu hubiera tomado el manto del emperador. Durante el reinado de Jian, las tribus de Luxun y Kurzig se unieron en dos naciones y se separaron del imperio, solo para ser obligados de nuevo con el poder militar y la diplomacia como estados vasallos con el ejército de Jian-shu, que pudo anexionar completamente los territorios de las dos tribus. Esta vez fue también el nacimiento de la hostilidad entre los Luxun y los Kurtis, que permanecerían por más de mil años. Después del reinado de Jian-shu, Kansa permaneció bastante aislada en el sur, solo abriendo el comercio con los continentes del norte siglos más tarde, en el año 221 después del éxodo, cuando los recursos se convirtieron en muy escasos para su creciente población. Edad del Halcón Data del año 205 al 1 antes del éxodo, y en el calendario de Kansa del año 305 al 510. La era del Halcón, que se extendió desde el año 205, el año en que los seres humanos aparecieron por primera vez en el continente norte de Tiria, hasta el éxodo de los dioses, fue una época de aislacionismo. Para entonces, el Imperio del Dragón ya estaba en plena expansión, y tenía poco impacto en el desarrollo del reino de Tiria, que después del éxodo se fragmentaría en los reinos de Ascalón, Grita y Or. Esta era también la marca del otorgamiento del don de la magia a los reinos mortales de Tiria, incluyendo a los humanos de Kansa, cuyos ritualistas ya tenían algo que ellos llamaban magia, pero que en realidad era un poder otorgado a aquellos por los espíritus ancestrales. Edad del Murciélago Data del año 1 al 221 después del éxodo, y del año 510 al 730 en el calendario de Kansa. El regalo y posterior revocación parcial de la magia a manos de los dioses humanos causó la extensión de las profesiones heroicas, incluso en Kansa. Chanan, el príncipe mayor de la línea imperial, desafió los deseos de su padre y eligió seguir el camino del héroe. Se convirtió en un guerrero o monje y un ascendente. Tras sucesión, como el undécimo emperador, rechazó el título de lore emperador y se convirtió en el primer emperador ascendente. Desde entonces, todos los emperadores han sido obligados por la tradición familiar a practicar al menos dos de las profesiones heroicas. Edad del Erizo Data del año 221 al 694 después del éxodo, y del año 730 al 1203 del calendario de Kansa. El año 221 después del éxodo es el año marcado como el primer contacto formal entre el Imperio del Dragón y el resto de reinos de Tyria. Kansa proporcionó un valioso conocimiento y tecnología a los reinos más atrasados, a cambio de recursos que tanto ansiaban. Esto permitió la recuperación de la isla de Singéa, la cual había sido extremadamente explotada para pasar de su estado natural y salvaje a una zona agrícola y pastoral. Edad de la Tortuga Data del año 694 al 872 después del éxodo, y del año 1203 al 1381 del calendario de Kansa. Esta edad comienza con la muerte del tirano emperador Singtah. Este tirano se caracterizaba por realizar ejecuciones públicas durante su reinado y fuertes impuestos. Como resultado, fue asesinado en un incendio iniciado por los rebeldes que quemaron el antiguo palacio Raisu. Su hijo Sebo tomó su posición, reconstruyendo dicho palacio derruido. Se dice que el emperador Senbo exhaló su último oliento cuando se sentó en su nuevo trono. También concedió la administración de las islas de la batalla a la orden de Saishen. Edad del dragón Dada del año 872 después del éxodo. Esta fue sin duda la edad en la que más cambios, destrucción y acontecimientos tomaron lugar. Comencemos hablando por los vientos de Jade. Los vientos de Jade fueron un acontecimiento decisivo en la historia de Kansa. Ocurrió cuando el guardaespalda Shiro Tagachi asesinó a su maestro, el que era el XXVI emperador de Kansa, Anshiyan. Shiro era un guerrero formidable por derecho propio, pero también realizó una serie de rituales oscuros para preparar sus acciones. Shiro no viviría mucho después de haber cometido dicho asesinato. Tres de los guardas del emperador, el maestro lancero Luxon Archimorus, el maestro de los cursis Saint Víctor y la asesina Bizu, lo atacarían y darían muerte. En una batalla culminante, Archimorus y Víctor consiguieron arrebatarle la espada a Shiro y volviéndolas contra su portador, casi lo parten en dos. En los últimos momentos de Shiro, este invocó poderes oscuros y succionó el alma del emperador Kaido. El grito de muerte de Tagachi liberó el alma y la magia más asquerosa. Un horrible lamento que se elevó como un vendaval sobre la tierra. Este viento de Jade se extendió desde el templo de la cosecha, convirtiendo el mar en Jade sólido y petrificando todo lo que tocaba, árboles, animales y personas, dentro del bosque de Ekoval. El recién coronado emperador Hanjai, hijo del difunto Anshiyan, subió al trono cuando el imperio estaba al borde del colapso debido a las consecuencias del viento de Jade. Los relatos cuentan que Hanjai rezó a los antiguos para que le guiaran, para buscar una forma de reunir a su pueblo y devolver la gloria a las tierras en conflicto. Sus plegarias fueron respondidas en forma de un poderoso dragón celestial que se abalanzó desde los cielos y le aseguró que Kanza volvería a levantarse. El inspirado Hanjai dedicó toda su sangre, sudor y lágrimas a lograr ese objetivo, reuniendo a los kancianos, mediante la oferta de un lugar para los refugiados dentro de la ciudad de Kainén, haciendo que la tierra fuera lo más segura posible tras el viento de Jade y restaurando el liderazgo. A causa de esto, el espíritu del dragón celestial pasé a ser considerado como la figura del imperio. En el año 880 después del éxodo, la tensión reinaba entre la gente de Kanza y el pueblo Tengu, ya que los granjeros kazanenses comenzaban a asentarse en la isla de Sinjea. En un primer momento fue una simple cuestión de territorio y pequeñas luchas que derivaban en escaramuzas sin mayor importancia. Pero la guerra estuvo a punto de estallar cuando el clan Sensali de Tengu masacró una aldea entera y, según los informes de la época, consumió los cadáveres de los asesinados. Aunque el embajador del imperio Hangjai pudo evitar la guerra abierta con el clan Tengu Angchú, el clan Sensali declaró a los Angchú traidores y continuó con sus actos de agresión. Los acuerdos comerciales de Kanza con Ascalon, Elona y Or se mantuvieron hasta el año 902 después del éxodo, cuando fueron disueltos por el emperador Hangjai, iniciando uno de los periodos más aislados de la historia del imperio. En el año 1017 después del éxodo, los Luxon y los Cúrcigs dejaron de mantener contactos diplomáticos regulares, comunicándose entre sí solo a través de los enlaces del ministerio celestial, cuando era absolutamente necesario. Durante muchos años seguirían más centrados en sus divisiones que en los problemas que dañaban su tierra desde dentro. Quintag, el XXVII emperador, era conocido como un hombre de pueblo. Reabrió de manera informal el comercio entre Kanza y los reinos de Tyria y Elona en el año 1022, cuando el maestro de historia Hermenred de Ascalon pudo negociar una visita al continente y a la isla de Sinjea para hacer un recorrido con el nuevo emperador de Kanza. El continuo asentamiento de Sinjea bajo el sucesor de Quintag, Kisu, desde su ascenso al trono en el año 1058 después del éxodo, hizo que los campesinos de Kanza transmitieran enfermedades a los tengus y a sus crías. Al verse obligados a matar a sus hermanos y a sus crías por estas enfermedades, los tengus buscaron venganza y aumentaron sus actos de agresión contra el pueblo de Kanza. En el año 1071 después del éxodo, Wona, el ministro de guerra del emperador que había luchado contra los tengus durante muchos años, se puso en contacto con los jefes tengu Swift Guerra con Honor y Gul Pico Gancho, de los clanes Anchu y Sansali. Solicitó su presencia para una cumbre en la que se negociaría la paz entre humanos y tengus. El emperador Kisu pidió a su hermanastro, el maestro Togo, que acompañara una delegación a la finca del ministro de guerra como observador de los procedimientos y para legitimar las conversaciones. Sin embargo, la cumbre era una trampa de Wona, que pretendía matar a Togo y culpar a los tengus, creando el pretexto para un genocidio. Togo consiguió reunir a los delegados humanos restantes para detener los planes de Wona, al tiempo que prometía a los tengus traer la cabeza del ministro de guerra como prueba de que el emperador no estaba detrás de ese complot. Togo resultó ser un hombre de palabra y mató a Wona tras luchar contra los defensores del ministro. Mientras que los Sansali abandonaron la cumbre con desconfianza y se retiraron a sus incursiones, los Anchu, más civilizados, aprovecharon la oportunidad para una verdadera tregua. Togo llevó a las quejas de los tengus al emperador Kisu y consiguió un tratado de paz tras 191 años de hostilidad entre estos pueblos, convirtiéndose en una figura respetada entre los Anchu. Un año después de que las guerras tengu hubieran terminado oficialmente, los humanos en los tengu comenzaron a celebrar un festival anual en el monasterio de Singyea para festejar el aniversario de los Acuerdos de Paz. Este festival se conoció como el Día de los Tengu y contó con la presencia del propio emperador Kisu, que pronunció un discurso ante la multitud festiva. Pero no todo sería paz y tranquilidad, porque un mal se estaba formando en las profundidades del infierno. Mucho tiempo ha pasado. El mal se ha vuelto. Muy buenas a todos, soy Lady Purpuru y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore. En esta ocasión os traigo la historia oculta de Kanza, parte 1. Este vídeo va a estar dividido en varias partes para poderos traer todo, todo, todo el saber y toda la historia de este continente que veremos en la próxima expansión de Ends of Dragons. Ya sabéis que no destaco especialmente por un nivel maestro de edición y narración, pero ya sabéis que hago estos vídeos con la mayor intención y con mis mejores deseos de que os gusten y que os atraigan y os encante el lore igual que a mí. Dicho esto, os deseo unas felices fiestas, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!